hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo y como le habíamos dicho este no íbamos a trasladar acá a la playa de paso a caballo para compartir con ustedes cómo se vive el ambiente y como familiares vienen a disfrutar de las playas que tiene acá en nuestro departamento como es chinandega en este momento pues vamos a hacer un breve recorrido para que usted vean igual este invitar a la persona que quieran venir acá a esta playa igual la opción que pueden hacer para venir acá es ir a la terminal de buses de el business tomarán un bus que el valor de 10 a 15 cordón eso dependiendo si toman el micro bus o el bus esto hace un recorrido hacia el puerto de corinto donde ustedes pueden venir acá a disfrutar de la playa sea el puerto de corinto o paso caballo igual otro dato que le voy a compartir es acerca de los ranchos los ranchos éste tiene un valor de 60 a 70 córdoba en el cual pues ya si usted no quiere venir acá o estar en la playa quiere estar dentro de esos ranchos para no quemarse entonces el costo va de 60 a 80 córdoba depende del lugar donde se vayan a situar igual disfrutar de las playas igual la recomendación que yo les doy a todos los que vayan a venir igual a como le dije en el en vivo que estuvimos realizando en lo que la playa de padre de ramos es que si van a venir con sus niños por favor mantenerse siempre a pie con ellos para que evitemos una tragedia porque ustedes saben esta playa pasó caballo no es igual a la de padre ramos un poquito más complicada acá esta playa es como tienen más movimiento en lo que en lo que pasa que si uno se va a meter a esta playa y si uno no conoce entonces pueden toparse con remolinos y eso puede arrastrar los mar adentro entonces la recomendación es que no se metan hacia adentro siempre tener las recomendaciones de los que brindan la cruz roja para que pueda disfrutar de estas playas el día de hoy porque tenemos un fin de semana bien largo igual nosotros vamos a un recorrido para que veamos acerca de cómo están los ranchos y aquí vemos ya los veraneantes disfrutando de acá de la playa para escuchar palabras de uno de los que andan acá visitando la playa de paso caballo de donde nos está visitando a ver vamos estamos visitando de aquí de chinandegas a paso caballo disfrutando de verenando y todo el mate que ver con mi familia disfrutando del ambiente respetar pues lo que uno siempre la tradición ya ven venimos aquí para venir todo en paz bueno pues estamos todos aquí para tocar un saludo pues y bendiciones para todo para que todos llevemos a nuestro hogar y amanecer un día feliz y feliz año nuevo como pueden ver también van a encontrar vendedores ambulantes que andan ofreciendo una variedad de productos así como son los helados como son los pescados cócteles de conchas los precios en el cual están estos estos platillos como son los pescados va entre 100 córdobas 150 180 hasta 200 córdobas eso dependiendo del tamaño del pescado desde el cual usted se quiera comer y igual hay una variedad de lugar donde usted puede ubicarse como son los ranchos también una de las recomendaciones que yo quiero brindar igual a todas las personas que estén viendo este vídeo cuando vengan a la playa por favor traigan una bolsa para que se lleven lo que consumen para así evitar ensuciar más la playa como pueden ver está algo sucia entonces por favor evitemos puede dejar basura acá en la playa porque se ve un poquito feo pero igual a la persona que vayan a venir acá a la playa a la persona pues que estén viendo el vídeo es la recomendación que nosotros le queremos dar para que la playa no se ensucie demasiado vamos a ver los ranchos para que vean cómo están la afluencia de personas quienes vinieron hoy primero de enero a disfrutar de estas playas de muchas playas que tiene chinandegas igual siempre sanos en familia y cuidando a sus pequeños para que evitemos ahí este que pase una tragedia a la gente porque están aquí de donde venía visitar nosotros tenemos el chichijalpa hermano la tierra del guaro y el chupe que son tres días bien duros para ustedes no nosotros hoy vamos uno y el 31 gracias a dios fue riquísimo hermano hasta la mica y mañana como vamos a no no mañana ya aquí como podemos ver está bastante lleno lo que son los ranchos donde vienen varias familias a disfrutar de las playas de paso caballo igual invitar a las demás personas que vayan a venir estos días que también son bastante movidas que siempre vengan con precaución allá vemos a los niños que están disfrutando de la playa paso caballo bueno señores ya con esto yo estoy por terminado parte de lo que se está viviendo acá en la playa de paso caballo ambiente en el cual están acá las familias chinandegana y de otros municipios que visitan estas playas disfrutar hoy primero de enero iniciando el 2022 en la playa igual invitar a la gente que vayan a venir que por favor tomen todas las recomendaciones iguales que encuentran así de alimentación trae una bolsita para llevarse lo que son la basura nosotros le invitamos a que estén pendiente en nuestra página si no le ha dado seguir le invitamos que nos sigan le den me gusta así puedan recibir la notificación de todos los contenidos que nosotros realizamos así que espero que se cuiden y nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.